¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Presentación de Inigo Martínez hoy como nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas El Central Vasco ha rechazado varias ofertas de clubes importantes de la Liga y también del Calcio como el Inter de Milán o la Juventus para jugar en el Barcelona y cumplir su sueño de ser culé en las dos próximas campañas cosa que hay que agradecer y por cierto, yo sigo flipando con algunas personas en redes sociales como sabéis, he seguido de redes sociales estoy pendiente de todo lo que pasa ahí y estoy viendo sinceramente algunos comentarios yo no sé si son culés a mí me suena raro que haya algún culé que raje tanto y falte el respeto a Inigo Martínez como están haciendo en redes sociales que están rozando el acoso vamos, de que si es viejo de que si no vale de que viene lesionado de que no va a rendir de que no sé qué, no sé cuál tranquilidad si son madridistas es lógico bueno, no es lógico tampoco madridista tiene que actuar de esta manera porque el respeto está por encima de todo yo no soy capaz de entrar en una red social e insultar a una persona soy incapaz de hacerlo obviamente hay personas que no me caen bien es imposible caer bien a todo el mundo pero soy incapaz de entrar con un perfil falso o lo que sea insultarle faltar de respeto meterse con su físico soy incapaz de hacerlo lo que hago es no verlo y ya está no lo veo y ya está si una persona me cae mal o no me gusta su manera de actuar o lo que hace pues simplemente pues no lo veo pero hacer un perfil falso acosarle insultarle ojo con este tema cuidado con el bullying cuidado porque hay gente que lo puede aguantar como en mi caso como en el caso de otros youtubers pues aguantamos el acoso y el insulto y algunos futbolistas etcétera pero hay personas que no lo aguantan y ojo cuidado que puede llegar hasta el suicidio es un tema muy serio y yo creo que esta responsabilidad cae sobre sobre los padres debe haber sanciones para mí tienen que endurecer más las sanciones si lo pían no tienen que crujir para mí hasta la cárcel no solamente con una multa sino la cárcel también pero la responsabilidad es de los padres los padres tienen que estar muy pendientes de este tema hay que vigilar a los niños que no acosen a otros y si tu niño haga algo o insinúa o lo que sea o acosa a otro niño le tienes que educar le tienes que educar para que no lo haga porque es responsabilidad de los padres lo que pasa en las redes sociales es responsabilidad de los padres no de la escuela bueno de la escuela también pero más de los padres los padres tienen que educar están por encima de sus niños y no dejarles ahí con internet ahí que hagan lo que les da la gana así que lo dicho respeto es un buen jugador es un buen defensa va a cumplir estoy seguro que va a cumplir y que va a rendir mejor que muchísimos defensas que hemos fichado por muchísimo más dinero y no quiero nombrar ni poner nombres ni nada ya sabemos de que estoy hablando Inigo Martínez ha hecho un esfuerzo económico brutal tenía ofertas de otros equipos que le ofrecían mucho más dinero y ha preferido jugar en el Barcelona ayudarnos para mejorar y para luchar por los trítulos que vamos a competir la próxima campaña que es Liga Copa y Champions entre otros y viene gratis ojo que el Barça no ha pagado absolutamente nada por Inigo Martínez respetarle apoyarle y darle la bienvenida eso es lo que tenemos que hacer eso es los culés porque yo creo que la mayoría habrá culés que critican con dureza pero ojo que es jugador nuestro y si eres del Madrid un poco de respeto y de sentido común y no hace falta insultar a nadie basta con no verlo y no dedicarle tiempo y ya está porque yo digo yo soy incapaz no ahora desde que era niño yo soy incapaz era incapaz de insultar o meterme con alguna persona con su físico etc porque mis padres me han educado y lo vuelvo a decir responsabilidad de los padres por favor educad a vuestros niños gran trabajo de la dirección deportiva del Barcelona ya tenemos tres fichajazos prácticamente cerrados Inigo Martínez Ilkay Gundugan y Vito Roque pero ojo estamos trabajando por más fichajes el objetivo como dijo nuestro presi en la entrevista de ayer es ir a por la Champions League este año no basta solamente por la Liga ni con la Supercopa de España tampoco obviamente vamos a ir a por todos los títulos somos somos el único club de España y uno de los pocos de Europa que van a por los tres títulos ni el Madrid ni el Madrid que muchos dicen que es el mejor de la historia yo no estoy de acuerdo para mi Madrid es un gran club pero en mi opinión no es el mejor de la historia ni el Madrid va a por los tres títulos porque sinceramente es que no pueden no pueden ganar no tienen un triplete es que el Madrid con 14 Champions no tienen un triplete no lo tienen ¿por qué? porque no pueden ganarlo porque solamente el Barça va a por los tres títulos solamente la filosofía del Barça y el ADN Barça lo que te permite ir a por los tres títulos y el Madrid pues se conforma con hacer un buen papel en la Champions y ya está lo dicho estamos haciendo un equipazo para la próxima temporada y ojo esto no es todo atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça está avanzando a pasos agigantados para la cesión de un crack mundial ha sido clave en la pasada Champions y sobre todo con el Manchester City y el triplete que ha conseguido él solito ha eliminado a Real Madrid y obviamente me estoy refiriendo a nada más y nada menos que el genio portugués Bernardo Silva la misma fuente asegura que Bernardo Silva quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada quiere disputar la Champions con el club catalán y va a hacer un esfuerzo económico brutal para conseguir su sueño de jugar con el Barça por otro lado el Manchester City sabe que Bernardo no quiere seguir otra temporada más con los citizens y no va a poner ninguna pega a la cesión del astro portugués al Barcelona me parece una brutal operación y nos va a venir de maravillas para ir a por el triplete la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo o